Muy bien señores, hola que tal, los saluda Duxativa y les traigo una noticia el día de hoy Y es sobre Sony y Bethesda, se acuerdan que hace unos días atrás les comenté de que la gente de Bethesda Los que hacen Skyrim no iban a sacar por el momento nada de DLCs para la Playstation 3 Bueno pues la gente de Sony va a trabajar ahora con la gente de Bethesda para hacer estos DLCs posibles para Playstation 3 Mucha gente está criticando esto, ¿por qué está criticando esto? Porque ¿cómo es posible de que una empresa tenga que estar trabajando de lado con la gente de Bethesda para que salgan los DLCs? Si supuestamente la gente de Bethesda debería sacar todos los DLCs y todos los DLCs, todos los juegos prácticamente a la misma altura para ambas consolas Con esto una vez se demuestra que la gente de Bethesda le da más prioridad a la gente de Xbox 360 Algo que mucha gente de Playstation 3 no está contenta Inclusive por ahí se dice por qué la gente de Sony está metiéndose con Bethesda ¿Por qué? Mejor por qué Bethesda no se dedica a hacer exclusividades para la Xbox 360 y a dejar a la Playstation 3 en paz Algo así como un juego exclusivo Skyrim exclusivo para Xbox 360 Tanto así como Metal Gear o Uncharted, ¿no? Que son exclusivos Eso es lo que dicen acá en los foros y en los bloggers de Estados Unidos sobre esta unión Sony-Bethesda En la cual yo comparto también porque prácticamente si Bethesda va a sacar un juego para ambas consolas Debería dedicarse a resolver los problemas de ambos Ya sé lo que van a decir la gente de Xbox Nosotros pagamos Perfecto, ustedes pagan Pero también la gente de Playstation 3 que no paga Tiene el derecho a recibir lo mismo Por algo Bethesda lanza el juego Skyrim para Playstation 3 Sabiendo que tiene el online gratis Y para Xbox 360 sabiendo que él también lo paga ¿No? Prácticamente todo debe ser igual Así que si querías Skyrim para Playstation 3 habrá que esperar Pero sinceramente muchos gamers acá en Estados Unidos están completamente molestos con esta unión Yo les pregunto a ustedes muchachos ¿Están molestos? ¿Desearían de que Skyrim sea solamente para Xbox 360? ¿Si no van a resolver los problemas de Playstation 3? No sé Pero ahí está la noticia Sony trabajando mano a mano con Bethesda para sacar los DLCs para Playstation 3 La verdad me parece un poco ridículo Que la gente de Bethesda no le dé importancia a Playstation 3 Mi opinión personal Un abrazo y nos vemos hasta la próxima Saludos Chau